Hola que tal JJ y amable audiencia que gusto saludarlos desde la hermosa Zamora les comparto que lamentablemente ha incrementado de forma dramática la cantidad de muertes violentas en esta región lo que comprende Zamora y Jacona anteriormente eran en promedio 23 personas ejecutadas al mes y en el mes de septiembre en estas ciudades se documentaron 46 fallecidos por ejecuciones así lo aseguró el maestro del colegio de Michoacán e investigador del mismo instituto José Luis Cefó Luján el doctor Cefó recordemos que lleva mes tras mes una cuenta de homicidios y personas que sufren atentados por armas de fuego y esto es lo que nos comenta a reserva de alguna corrección tenemos 82 víctimas el mes pasado fue de 75 años pasados eran 20 22 septiembre 82 de esos 82 tenemos 46 homicidios de sesos asesinatos y 36 heridos eso puede variar un poco por la gravedad de algunos heridos que puedan fallecer como como se nota si decíamos que agosto era un mes particularmente violento septiembre es peor verdad estamos teniendo comparativamente con años pasados en que la cifra era dramática 23 por mes ahora tenemos 46 homicidios estamos hablando de ambas ciudades la con aizamora la confianza que la población tiene en el mando unificado en la guardia nacional la policía municipal la policía federal es algo pues que tiende a desvanecerse pues porque no no se aprecia una disminución no sino un creciente y en cualquier horario así estamos